Y al fin, llegó el dolor, arde y consume Mi corazón, si Juana del fuego nació Justo es que muera por fuego mi Dios Tu voz, dijo que yo, Juana de Arco Tenía una misión, dejé parado y confort Y cogí la espada en nombre de Dios Y un ángel vuela, mata y libera Y a un pueblo guía mi oración Pues hablo en nombre de Dios Yo hablo en nombre de Dios Música Si del fuego vengo, hacia el fuego voy Dios ha querido que sea mi destino Pues Francia es nombre de mujer Juana, si del fuego vengo Lucha y guía, hacia el fuego voy De ti tienes sed Juana, ponte el pie Lucha y guía, hacia el fuego voy La presencia te espera De ti tienes sed Lucha y guía, hacia el fuego voy Lucha y guía, hacia el fuego voy